Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al mal tiempo, buena cara, y no me refiero a la lluvia que cae en Guayaquil, sino me refiero a esa fea caída de Ecuador en el Prolímpico Colombiano. Bueno, bueno, aquí estamos, iniciando Estadio TV por la señal de Coavisa, abrazos grandes a la gente ecuatoriana que nos ve a través de la señal de Coavisa Internacional. Sean todos bienvenidos a esta mesa donde comentamos, analizamos y discutimos también, como nos gusta hacerlo, hablando del fútbol. ¿Por qué? Porque le ponemos pasión y le ponemos carácter a nuestro trabajo. Gracias a la gente que nos sigue a través de nuestra página web www.estadio.es, los que nos acompañan en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y también en nuestro canal de YouTube, Coavisa, donde también hay buena información deportiva, la que generamos aquí en Estadio TV. Sean todos bienvenidos. Presento a mis compañeros de mesa, iniciando como siempre con Gabriela Alcimán. ¿Qué tal, Carlos Víctor? Muy buenas noches a los compañeros aquí en mesa y por supuesto a ustedes, queridos televidentes, un gusto acompañarlos. Difícil poner buena cara a esta humillante derrota que sufrió la tricolor en su segundo partido y llegaba como favorita al Prolímpico de Colombia. Sin embargo, 4 por 0 le metió el anfitrión en un partido para el olvido y del que nos deja muchísimo para analizar. Lo vamos a estar conversando el día de hoy, así que no se vayan. En 32 minutos Colombia ya lo tenía contra la pared al equipo tricolor. Buenas noches y la bienvenida como siempre a don Alfredo Pinargote, popularmente conocido en el ámbito social, deportivo, en el mundo del deporte como Alfred Young. Así es, Carlos Víctor, Gabriela, Luis Martín, Raúl, queridos compañeros, filiales televidentes, un gusto enorme acompañarlos. Siete goles en dos partidos, la verdad es que en serio, ni la peor pesadilla me imaginaba esta debacle. Así que vamos a analizar causas y consecuencias de este durísimo golpe para los campeones actuales o americanos sub-20 y terceros del mundo. Duro, 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 duro volver a la realidad de esta forma, pero así toca, así es el fútbol. Bueno, el flaco Bustamante esta noche se va a lucir analizando este 4 por 0. Ese es lo que a él le gusta, este es el escenario ideal donde él se siente como un pez en el agua macheteando y macheteando. El profundo, el analítico, el sesudo, el crítico, Luis Martín. Ay, qué miedo. Muy pero muy buenas noches a todos los queridos amigos televidentes. Bueno, a mí me toca decirles algo que por el momento es agradable, habrá que ver mañana, pero por el momento es agradable. La previa de lo que viene para Copa Libertadores América Barcelona frente a Progreso, partido que se va a llevar a cabo el día de mañana en Uruguay. El primer sorbo de Copa Libertadores de un equipo ecuatoriano. Gracias, flaco. Saludo también con Ney Raúl Aturbina Avilés, conocido como la leyenda viviente, hombre que ya forma parte de las páginas gloriosas del fútbol ecuatoriano. Los historiadores hablan de él, los estadígrafos hablan de él. Bueno, de él se hablará siempre, forever and ever. Así es. La turbina Avilés, Ney Raúl, conocido como la leyenda viviente, el mito del fútbol ecuatoriano. Primeramente, buenas noches, destacar la elegancia de Alfred, se ha combinado muy bien hoy día. ¿Y qué, el otro día no? El otro día venía medio chillón, hoy día lo opaca a Gaby, porque Gaby ha venido en otro nivel, Gaby ha traído mejor nivel todavía a Gaby. ¿Opaca o tiene mejor nivel? Lo opaca a Gaby, para que escuchen. Y obviamente, como siempre, la elegancia de Carlos Víctor. Se va enredando en el camino y no sabe cómo pepinos ir quedando bien con todo el fútbol. Señor, yo soy Avilés. Yo soy Avilés, dice. No, no, diga así, diga así. Yo soy la leyenda. No, yo soy Avilés. Obviamente he aprendido del sensei, el flaco que está mejorando, está mejorando bastante su glamour. Vamos a hablar sobre un tema importante, que es la Recopa Sudamericana. Vamos a hablar sobre horarios y fechas entre Independiente y Flamengo de Brasil. Correcto, ese será un partido, un gran choque a nivel sudamericano. Bueno, Ecuador perdió ante Chile 3 a 0 y esta noche perdió ante Colombia 4 por 0. Como bien lo dijo Alfred, números que duelen, dos partidos jugados, siete goles recibidos, ninguno anotado. Números que lo condenan y que prácticamente lo sacan del torneo al cuadro ecuatoriano, dada la modalidad de competición. Dos grupos de cinco, clasifican dos. Ya Ecuador perdió dos partidos, Chile ya ganó dos. Argentina no tuvo actividad, se empieza a prender, perdón, digo, podría prenderse Venezuela. Bueno, la verdad que todo le juega en contra a Ecuador. Leo que muchos hacen una especie de lista de por qué este equipo no anduvo y ponen por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Creo que la única razón es a este equipo, les faltó trabajo y les faltó jugadores. Si Colombia trabajó y fue completo, Ecuador es lo contrario. No trabajó, lo que debió trabajar, y fue incompleto, Gabriel. Así es, Carlos Víctor, y también por eso uno empieza a buscar quiénes son los responsables de todo esto, ¿no? ¿Desde qué punto? Y siempre que se pierde o se gana, todo esto es un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo. Así que responsables todos cuando se ganan, responsables todos cuando se pierden. En esta ocasión, por supuesto, una federación ecuatoriana de fútbol que no pudo organizarse bien para darle, y sobre todo con este manoseo del entrenador de que a veces dirigía la primera, de que a veces era de las juveniles, entonces no pudo tener completo un trabajo dedicado exclusivamente a este sub-23, que él lo tenía muy mentalizado luego de haber sido campeona del sudamericano, luego de haber quedado en tercer lugar en el mundial. El objetivo era llegar a Tokio, hoy ya se va casi complicando, casi un pie afuera, sobre todo con una derrota de siete goles. Y bueno, responsables también. Creo que Célico, no teniendo ese trabajo, alineó en ciertos momentos mal, y algunos rendimientos individuales, o más que nada, a ver, individuales colectivos, diría yo, por la falta de trabajo, porque sobre todo lo que se vio terriblemente fue la defensa ecuatoriana, en todo aspecto y en los dos partidos. Sin adornos, sin filtros, sin maquillajes. Gabriela le dio un maquillaje. No, no, un poco las razones y lo defensivo fue terrible. Sin adornos, sin filtros y sin maquillajes. Alfredo. La frontalidad. Me parece que vamos a hacer la comparación como si fuera esta sub-23 un carro que se lo tuneó, ¿no? O sea, la sub-20 se la tuneó para que sea sub-23. Entonces, claro, tú tuneas el carro, le pones más potencia por ahí, hay un tubo de escape espectacular, le pones más color, pero resulta que ese carro estaba tubo bajo y sin retrovisores, porque faltaban demasiados elementos, empezando por los del Aucas. La gente hoy día comenzaba a apuntar contra Emelé, contra tal club, contra tal club, pero yo apunto directamente al Aucas, porque en la lista preliminar sí estaban Espinosa y Alvarado, que son fundamentales para Célico. O sea, Landazuri no rinde lo que rendía Espinosa y Alvarado, me parece que es súper importante, aunque cierto es que John Jero Espinosa sí ha estado, John Jero Sánchez sí ha estado al nivel, pero Aucas de repente ya no los presto, porque tengo partido de Copa Sudamericana el 2 de febrero. Pero chuta, o sea, eso por parte de Aucas me decepciona bastante, porque miren ustedes cómo se apoyaron de forma incondicional a otros clubes como Barcelona, como Liga, como Independiente, y Aucas resulta que no termina cediendo a ninguno. Por ahí también Célico pensó que iba a ser simple incluir a estos jugadores Independiente, resulta que claro, yo no entiendo por qué, por qué es Segovia con Poroso y no Poroso con Vallecilla. ¿Por qué no fue desde el arranque Cifuentes con Quinteros? ¿Por qué fue Franco con Cifuentes? O sea, no hubo química ni una buena conexión entre estos elementos, claro, del actual campeón de Copa Sudamericana. Uy, yo pensaba, sinceramente, veía la eliminación, qué bien, cinco campeones de Sudamericana. Porque no se conocen con estos muchachos. Alfre, Alfre, no se conocen. Te interrumpo y te hago la pregunta rápida. ¿Cuán responsable de todo esto es Célico? Yo apunto más a la federación. Célico es responsable en un segundo grado para mí. Correcto. Flaco, decía, leí hoy, aún no recuerdo qué colega periodista, pero lo puso en Twitter, dice, y ahora Célico, dice, te quedaste sin Barcelona, sin la selección mayor y sin preolímpico. Así de duro. Pero va a seguir trabajando en la federación. Sí. Entonces, ahí hay trabajo asegurado, por lo pronto. Yo estoy con tu tesis. O sea, a esta selección le falta trabajo. Ahora, independientemente de que le falte trabajo y le falte jugadores, no te puedes ver tan mal. Están pasando un pésimo momento. Pero pésimo momento. Este equipo ecuatoriano... ¿Tú bajas lo individual? No, lo individual y lo colectivo se conjuntan a final de cuentas. O sea, el colectivo es una suma de individualidades. Pero no pueden pasar una pelota a dos metros. No pueden hacer una cobertura. Borreguean el balón. Van detrás de la pelota como perritos. Y nadie puede hacer una cobertura. Marcan vía satélite. O sea, hay cosas que son básicas en el fútbol. Y este equipo está tan desfigurado que ni siquiera eso está realizando correctamente. ¿Y eso qué? ¿Falta de trabajo? Tiene que ver con la falta de trabajo y con la falta de jugadores. Yo creo que ahí está, obviamente, la clave de mucho de lo que le sucede. Pero yo creo que el problema aquí, lamentablemente, ni siquiera es de la federación. El problema aquí, lamentablemente, es de una estructura, de una situación estructural de FIFA. La FIFA permite que los equipos nieguen jugadores para estos torneos. Y así no se puede. Hay ciertas elecciones que no les duele tanto. A nosotros nos dolió en la médula. Entonces, es un factor que, lamentablemente, no puede corregir una federación nacional. Por más de que lo desee, independientemente de que hay jugadores afuera que no pueden venir. Jackson Méndez no pudo venir. Félix Torres no pudo venir. O sea, no es solo el problema dentro de casa. Pero acá en casa, le están quitando harto jugador chino. Simplemente porque los equipos dicen, estoy en pretemporada, juego sudamericana. O sea, siempre hay una excusa y un valor. Pero, Raúl, si hablamos de falta de trabajo, sí hay una gran cuota de responsabilidad de la federación. Y yo estoy con Alfredo en eso. Porque se distrajo al técnico en tapar un hueco y utilizarlo en el tema este de la selección mayor que recién se definió con el nuevo técnico. O sea, y estaba consciente de eso, Célico. Y trató de hacer las dos cosas. Afrontar el compromiso de la mayor, pero sumándole ahí a chicos de este preolímpico, algunos de los cuales ya no los pudo ni siquiera llevar. Yo comparto en algo el criterio con el flaco, ¿no? En el aspecto de que el jugador de fútbol, cosas elementales. El flaco ataca la esencia del jugador, que no ha podido hacerlo bien. No, fuera de eso, a ver, cogieron una pelota, venían saliendo y el andazo y el lateral estaba en la mitad de la cancha cuando él debería haber cerrado en el cuarto gol. Entonces, son cosas elementales que eso te lo tiene que enseñar un entrenador en esta edad. Ellos ya lo saben. O te coge la pelota de un costado y te transportaba a 30 metros para darte la bola a un metro. Ellos ya saben eso. Cuando podía darte. Entonces, indistintamente de eso que haya tenido los jugadores, Célico sabía con qué jugadores tenía que contar. Esta Sub-23 está trabajando y estos jóvenes están trabajando desde hace 6, 7 meses. Vienen trabajando. ¿Por qué? Porque Célico también ha evitado llevar a otro tipo de jugadores dándole bagaje futbolístico a ellos. Y perdóname Raúl, déjeme sumarle una cosa a lo que dice Raúl. Ojo con algo. Digamos que este técnico hubiese trabajado todo este tiempo con la selección que él quería y que no hubiese estado en primera división. O sea, con la selección mayor. ¿De qué le sirve? Si llega el momento de la verdad, arma la convocatoria y se le barajan 20. Porque los equipos no lo prestan. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? Pero indistintamente, indistintamente, yo no veo que qué le sirve. Yo no veo tanto eso. Yo veo que si tú tienes esos jugadores, aplícalos al juego. Pero acuérdese que Célico, cuando las cosas no iban bien, a Católica lo goleaban. Por su manera de enfrentar los partidos. Había un momento que había... Célico quiere como morir en su ley siempre, en buscar el ataque, en jugar bien, en ir hacia adelante. Que es mucho lo que hace. Pero así a la gente todos nos estamos aplaudiendo. Claro, porque uno dice, uy, parece que sí, que va a empezar a jugar bonito, qué bien. Pero a mí ya me... Yo ya, desde el inicio, a mí se me prendían unas alarmas de que la defensa iba a quedar mal parada. Yo escuché el narrador de donde usted trabaja y ahí decía, este es el Ecuador que queremos. Ahí es el Ecuador. Pero es que no podía ser. Pero es que claro, a ver. Y en Colombia hay tú. Pero es que claro, a ver. Pero es que Carlos Víctor, empieza jugando bien. Todo el mundo quiere el jugar bonito. Pero yo te digo una cosa. Y yo siempre, yo en cambio siempre he sido defensiva de que si no se puede jugar bonito, hay que sacar el resultado. Y cuando tú cuentas con un equipo con el cual no has podido trabajar, primero asegúrate de que no te hagan goles. No quieras salir acá como que yo soy la campeona de Sudamérica y puedo salir. Porque... El hijo tenía la cabeza en la selección mayor. Por el medio, pasaban como si nada, que con si fuentes. Pasaron, pero como les dio la gana Colombia. Los laterales quedaban mal parados. Y además, mucho error de Ecuador. Fue error en salida. O sea, le termina robando a Colombia la pelota. Doctor Alfred, luego de ver todo, supongo que lo ha visto, supongo que lo ha visto. Ojo a lo que digo, supongo que lo ha visto. ¿Qué dirá de esto, don Jordi? Se quedará con si fuentes, que es un muy buen volante. Si fuentes, me parece excelente si fuentes, en serio. Si fuentes, estoy seguro que va a ser parte del proyecto rumbo a Qatar. Y yo, Jairo Sánchez, también lo rescato. Dos, yo rescato. Sánchez, si fuentes, el primer partido me gustó muchísimo lo que hizo Gustavo Cortés por izquierda. Estos tres elementos le apuntaría a que puede ser que les haya gustado los colaboradores de Jordi Cruyff. Sin embargo, el resto sí estuvieron bastante, o sea, decepcionante realmente. Pero bueno, todo se dirige a la falta de trabajo, de partidos amistosos, de entrenamientos. Lo noto suave, don Alfred. Lo noto blandito. Lo tenía clasificado a Tokio. ¿Cómo le va a dar palo ahorita? Tiene que ir suave. A ver, ¿qué dice qué va a decir? Oiga, hoy día lo escuchaba Pato Cornejo, que está allá. Sí, Pato está allá, sí. No aparece por los asistentes de cara. Ninguno. ¿Sabes dónde están? Eso digo, ¿qué dice? Jordi está comentando en una radio. Y los asistentes que iban para allá. No, supuestamente. Que el técnico tuvo una discrepancia con su asistente técnico, cualquiera que sea. El técnico también dijo, no dirijo más a la selección, que estaba que se lo peleaba a Barcelona. Él tenía la cabeza en otra parte. Indistintamente a que la tengo, no. Ecuador jugó feo. Pero esa es razón para el 3-0 y 4-0. El que no había ido Lara. Ecuador jugó feo. Ecuador ha jugado feo todos los partidos y viene jugando, mire, con Argentina. Los últimos partidos con Argentina. Y los dos estos le han metido 13 goles en tres partidos. No se conocen, Landazuri no se conoce, Comporoso, Segovia tampoco. O sea, es una defensa experimental. Pero no sirve. Falta Richard Armina, falta Vallecilla, falta Espinoza, falta Palacio. O sea, es una defensa que no existe. No existe. Pero lo que pasa es que igual, tú estás mencionando jugadores. Ni un solo partido amistoso. Ni uno. Tú estás mencionando jugadores que se conocían de la sub-20. El jugador de la de mayores, falta el Bambam, falta Máximo Tenorio, falta el Tim Delgado. ¿Qué? ¿La leyenda viviente? ¿Qué ejemplo que pone Alfred? No lo veo. ¿Cómo que el ejemplo? ¿De los jugadores que estuvieron con Celia y con el Mundial en el sudamericano? No, no se les puede discutir a jugadores calidados. O sea, hay jugadores campeones de la sudamericana. Para mí es el trabajo colectivo. ¿En qué categoría? ¿En qué categoría fueron campeones? En la sudamericana, campeones. ¿A quién nombraste que la mayor falta? Pero ahí están jugadores de la sudamericana, campeones, pues. Un sub-23 donde no tenemos jugador del nivel de Carrascal, que es un crack. ¿A quién nombraste que falta en la mayor? ¿A quién? El Bambam. ¿A quién? ¿Quién es jugador? Máximo Tenorio. ¿Faltas tú también? Pues también en Marquete y un jugador. ¿Tú también? Ojo que sí hay jugadores de los que dice Raúl, a que nosotros no tenemos crack. Ahí está Jackson Méndez. No lo puedes llamar. Bueno, vámonos a la pausa. ¿No te crees que es más que Carrascal? Hay que hacer pausa. Ya volvemos con más. Hay que hablar de la Copa Libertadores de América. Barcelona salta a la cancha mañana. Ahí conté video, Uruguay. Le comento que...